Luego de un anhelo de muchos años, en este lugar está la sede del club deportivo Deportown, en el que sus integrantes practican una serie de disciplinas deportivas, entre ellas el fútbol y el básquetbol, representando a Puerto Moni y la región de los Lagos en diferentes campeonatos. Esto luego del trabajo en conjunto con el Selvius, Enadis y los dirigentes e integrantes. Ello porque la sede fue entregada en comodato, o sea, ya tienen una nueva casa. Había un sentido de muchos años en el cual necesitaban un lugar, un espacio. Logramos hace unos meses atrás conseguir un terreno para ello, antes que este, pero no lograron levantar el proyecto y surgió esta alternativa, que varios, muy apetecido este lugar, pero había un fin superior, entonces algunos que quedaron casi molestos, pero no pudieron, tuvieron que contenerse porque de verdad el uso que se le va de extraordinario, va a ser un punto muy importante, trascendente, acá hay niños de toda la ciudad, esto también es transversal, acá no es del lugar exacto, sino que es de toda la ciudad, y se requería, o sea, era absolutamente necesario, y para nosotros como Servio, por supuesto, que un uso extraordinario va hacia los niños, niños que necesitan esta atención especial. Así que para nosotros es un gran orgullo haber podido colaborar con esta institución. Yo quiero agradecerle gracias por esta casa, que para nuestros amigos también, los amigos que están acá presentes, los familiares, mamita, papita, consejales, consejales, buenas tardes. Yo quiero agradecerle a ustedes como Servio, por tener esta casa más importante de la vida, que va a desarrollar más actividad también, y desarrollar más actividad, mucho más esfuerzo a los chicos que está importante para ellos, entonces, sigamos por delante, y gracias por esta linda casa que tenemos, señor Servio. Y claro, la emoción no era para menos, si por fin tendrán la sede de su club, una anhelada por años en la que podrán fortalecer el trabajo que día a día realizan junto a los jóvenes, todo con la idea de seguir con la representación en diferentes instancias deportivas. Oh, feliz, feliz, una casa nueva para nuestro grupo, que estamos siempre luchando ahí a la deriva, entonces, bueno, por fin nos llegó algo y feliz, feliz para todos los jóvenes. ¿Cuánto tiempo existe su agrupación y qué labores realizan? Nosotros en este momento necesitamos, lo fuerte de nosotros es deportivo, la práctica deportiva, siempre lo estamos preparando porque hemos participado en Olimpíadas en Santiago, y eso es lo fuerte, pero nosotros ya estamos trabajando en terapia ocupacional, como Fondo de Biología y Psicología, y esa es una, estamos ocupando una subvención que nos dio la Municipalidad de Puerto Montt. ¿Qué disciplina ustedes, cuánto deporte y cuánto tiempo llevan trabajando como agrupación? Nosotros trabajando llevamos cinco años, somos del 28 de septiembre del 2016, que estamos organizados, y la parte deportiva, el baby fútbol, como el fútbol 7, y varias, y la disciplina de, empezamos a trabajar en básquetbol. La nueva sede representa un logro para el club, el que junto a servicios como el Senadis, ha tratado de generar instancias en la que la inclusión y la representatividad sea un motor constante. Están enfocados a lo que es deporte, pero sin embargo estuve conversando con el presidente y tienen las intenciones de poder diversificar también la oferta que tienen dentro de la agrupación. Yo les comentaba que existen modelos de negocios, cooperativas, que han sido modelos exitosos, como lo que se está haciendo en Frutillar, así que nosotros les dimos toda la asesoría para poder acompañarlo, postular a fondos de Senadis, y trabajar en líneas de trabajo que incorporen a las familias y a los estudiantes de la agrupación para que puedan el día de mañana generar sus propios recursos, ser más autónomos y lo que nosotros siempre decimos, transitar a una vía más independiente, así que estamos súper contentos como Senadis. La agrupación Deport Down es una entidad que desde el 2016 agrupa a una veintena de niños y jóvenes con síndrome de Down provenientes de Calbuco, Puerto Montt, Yankihue y Río Negro y que ahora cuentan con su nueva sede en el sector Las Bandurrias de Puerto Montt.